Durante los próximos minutos vamos a abordar una conversación con el presidente de la Asociación de Amigos del Museo de las Ferias y del Patrimonio de Medina del Campo. Si lo recuerdan, esta misma semana celebrábamos el Día Internacional de los Museos y qué mejor manera de hablar sobre este tema que con él, Luis Gil. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hay que decir que es una asociación que ya lleva unos cuantos años en actividad y uno de sus principales valores es la defensa tanto del patrimonio como también de la actividad del museo. ¿Recuerda aquellos primeros años de la asociación? Pues ya, Jenny, la última actividad fue, que no la pudimos celebrar, eran dos excursiones que teníamos programadas a Madrid a visitar el Museo Nacional de Arqueología y el Museo Lázaro Galdeano, que eran las últimas, pero claro, los mismos, y ahí estábamos dudando si ir y no ir, hasta que los museos mismos nos llamaron diciendo que se suspendían, que se suspendían los viajes y vamos, que se suspendían las actividades en los museos, que los iban a cerrar, y ahí es donde nos quedamos parados, ¿no? O sea, no hemos podido hacer actividades. A partir de ahí, bueno, pues la asociación está totalmente paralizada. Y bueno, pues podemos informar de las actividades que hacen otras, la Federación de Patrimonio, pero todo a nivel individual, ¿no? Como estamos metidos en la Federación de Castilla y León de Patrimonio, pues ellos hacen, cada uno hace actividades como puede, o escribe artículos, nos los trasladamos, pero poco más, no hay posibilidad de hacer una asamblea. Nosotros tenemos pendiente de hacer una asamblea de socios, dándole explicaciones del dinero, de las cuentas, de las actividades que hemos hecho, pero tampoco se puede celebrar la asamblea, porque no hay un sitio donde podamos, nos dicen todos, que con limitación de aforo. Entonces, con esa limitación, pues no podemos citar a todo el mundo para después decir que no pueden entrar, con lo cual estamos atados de pies y manos. Hay actividades que hacemos con otras asociaciones, de haber mantenido una reunión con la Asociación del Museo Nacional de Escultura, una asociación de amigos como nosotros, y bueno, que estaban deseando conocernos y nosotros a ellos, porque bueno, no sé si seremos las únicas, ¿no? Pero ellos, parece ser que nos seguían nuestras actividades y estaban muy interesados en tener contacto con nosotros. Pues un día nos hemos acercado el secretario y yo a Valladolid y hemos llegado a los acuerdos de, por lo menos a partir de cuando empecemos, pues pasarnos información de las actividades que hagamos cada asociación, con la posibilidad de que los socios de una asociación puedan participar en los actos de la asociación que lo celebre. Igualmente las excursiones que hagan ellos, las plazas que puedan sobrar, pues nosotros podemos acceder a ellos y bueno, pero claro, no podemos todavía hacer nada. Pero vamos, esos son los únicos pasos que hemos podido dar. Igualmente, pues ahora el Día Internacional, como tú has dicho, de los museos, pues hemos colaborado con el Museo de Medina, pero simplemente para recomendar a los socios que visiten, bueno, pues lo que está expuesto, las tres piezas que están expuestas y que se les da facilidades para que entren gratis y se les explique lo que está expuesto. El museo se ha brindado a que hay que hacer visitas guiadas y los socios, los asociados que hayan ido, pues se les habrá atendido bien. Y poquito más, no podemos hacer nada. A lo largo de estos años, Luis, con toda la trayectoria que tiene la asociación, ¿se había vivido algo igual? ¿Cuál, perdona? ¿Se había vivido algo igual a lo largo de estos años que llevan activo la asociación? Sí, bueno, pues es que nunca habíamos estado en esta situación, ¿no? Entonces, bueno, pues es una situación muy extraña. Mira, hay una cosa que es muy interesante. Si siguen apuntando socios, no sé si porque en los programas, más o menos como que nos hacéis, las entrevistas, ellos ven que estamos haciendo o que hemos hecho actividades, es un goteo, no son grandes cantidades, ¿no? Pero hay gente que sigue estando interesada, cuando se pueda hacer algo, de poder colaborar. Bueno, no sé si es un halago el que nos siga mucha gente y que entiendan de que estamos en un momento muy crítico, pero que en el momento que esto se empiece a funcionar, pues están ilusionados con las actividades que se pueden hacer el patrimonio. Se me ha olvidado, antes de comentarte, de que otra actividad que se ha puesto en marcha y hablando del patrimonio es las visitas a la iglesia del Hospital Simón Ruiz, totalmente reconstruido, puede ser que ha sido un éxito, las visitas que han ido, y en mayoría, todo el mundo me ha comentado que les ha gustado. No te puedo decir más, porque eso ya no está en nuestras manos, en nuestras manos era que se restaurase, se ha restaurado, y ahora ya está en manos del ayuntamiento y lo que hagan con ello, ya eso ya no, se nos va a nosotros de nuestra actividad. Pero bueno, esas son las actividades que... Hablaremos del patrimonio, Luis, sin duda, pero vamos a poner el foco de atención también en lo que viene siendo el museo. ¿Qué aporta el Museo de las Ferias aquí a Medina del Campo? Bueno, ¿qué aporta? Pues aporta que la historia de Medina está hecha con personajes, documentos, actividades y todo eso, el Museo de las Ferias, la función que tiene es conservar, restaurar, investigar sobre los documentos que nos van enseñando poco a poco cuál fue la historia de Medina. Seguramente que muchos medinenses pues no le den importancia al tener un museo de estas características, pero yo creo que es importantísimo tener un centro donde se investigue, se conserve, se estudie todo lo que ha pasado a lo largo de los siglos, de los años o de los siglos en Medina del Campo, y por qué hoy estamos donde estamos, de dónde venimos, y yo creo que eso tiene una importancia muy, yo creo, muy significativa. Medina tiene mucha importancia, pero si todo se hubiese olvidado, pues a lo mejor eso queda en manos de tres o cuatro estudiosos. El Museo de las Ferias que tiene, pues tiene la idea, vamos, todo eso que se estudia y se investiga, exponerlo públicamente, es un sitio de investigación, como he dicho antes, pero a la vez de explicación de lo que fue la historia de Medina y hacia dónde vamos, o sea, por qué Medina tiene la importancia, bueno, por los personajes que han vivido en Medina, la historia de Medina, las ferias tan importantes que había, y todo eso son documentos, imágenes que se han quedado en la historia. Seguramente que si no hubiese personas que lo conservaran, pues muchas cosas estarían perdidas completamente, y sería un recuerdo sin documentos que, bueno, que a lo largo de los años se perdería. Con personas investigando nuestra historia lo que es conservar y analizar y enseñar a las futuras generaciones de dónde venimos. Seguramente que si no supiésemos de dónde venimos, pues estaríamos perdidos. Yo muchas veces me imagino que si a mí me sueltan en el Amazonas y no sé qué hago allí, pues me perdería. O sea, digo, ¿y yo aquí qué hago? O sea, hay que tener referencias de quién somos, de dónde venimos, por qué se hacen ciertas cosas, por qué ciertas costumbres, y eso es, bueno, pues la tradición que se conservan en los museos. Tú hablas de, vamos, estamos hablando del Museo de la Feria, y yo te puedo hablar, por ejemplo, se me ocurre, el Nacional de Escultura. Pues a lo largo de los siglos, artistas han ido creando obras de arte. Si eso se hubiese perdido, no hubiese esa referencia, no se podría enseñar lo que ha sido la época del nacimiento, la época del románico, cómo se han ido, a lo largo de los años, se han ido pasando de unos estilos a otros, y eso, bueno, pues habrá gente que no le interese, pero hay mucha gente que sí que nos interesa saber cuáles han sido las tradiciones, cuáles han sido las épocas, en cada época por qué se hacía un estilo de escultura, de arquitectura, de pintura, bueno, pues eso es lo que son los museos, conservar y, bueno, y trasladar a los interesados lo que ha sido nuestra historia. Una cultura también que se focaliza, ¿no?, en esas tradiciones y quehaceres, como viene, estaba comentando, de cualquier municipio. Sí, sí, no sé, pues los museos es esa la función que tiene el enseñar. Medina, bueno, pues Medina ha sido muy famosa por las ferias, la importancia en Medina, bueno, pues ha habido una época, en el siglo XV y XVI, donde han sido dos, las ciudades más importantes de España, económicamente hablando, Medina y Amberes, donde estaban los dos, las dos ferias más importantes, donde Medina exportaba la lana y Amberes era la que hacía de esa lana que venía de Castilla, bueno, la transformaba, o sea, y ha habido una época donde Medina del Campo ha sido la ciudad más importante de España. Bueno, pues eso, junto con el archivo de Simón Ruiz, que ahí es donde se va recogiendo toda esta historia que estamos hablando, se está estudiando, bueno, y ahí se va reflejando toda la historia de Medina del Campo. La importancia, bueno, pues cada uno le damos una importancia, el que está interesado le da mucha importancia y hay gente, pues que no le da ningún interprete, pero bueno, eso siempre ha ocurrido y va a ocurrir, gente que esté interesada en saber de las tradiciones y hay gente que le da lo mismo, pero bueno, con eso hay que contar también. Y ese prestigio de las ferias, además, nos aporta, ¿no?, esa coletilla de Villa de las Ferias, por supuesto, para Medina del Campo. Claro, sí, 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 el título del muestro de las ferias viene de esa coletilla, vamos, de esa tradición de que Medina era el sitio donde se celebraban las ferias internacionales más importantes hasta el siglo XVII. Aquí es donde se celebraban los actos más importantes, donde, por eso, Medina tiene una época muy importante con los reyes católicos, pero no solamente son los reyes católicos, sino la gente que acompañaba a los reyes católicos, aquí es donde el poder económico estaba sentado, los mercaderes, la riqueza que traían y, bueno, lo que más exportaba era la lana. Medina, aquí hablamos de otra de las actividades que hacemos la asociación de la transhumancia, ¿no?, pero el sitio era, Medina era importante porque era el sitio donde se oficializaba la venta de la lana de toda Castilla hacia los Países Bajos, que eran los que la transformaban en artículos de lana. No se me quiere olvidar, Luis, una fecha importante, en el 2003 también, ustedes también llevaban a cabo la elaboración de esa moneda conmemorativa por el centenario de la muerte de Isabel la Católica, ¿podría ser esta figura también histórica una de las que se podría potenciar todavía más aquí en Medina del Campo? Isabel la Católica, más potenciada todavía, yo creo que ya está muy potenciada. Se entiende de que Medina del Campo, si es conocida internacionalmente, aparte de Fernando de Antequera, que es el fundador de las ferias, mira, ahora mismo en la exposición que hay en el Museo de las Ferias, se puede ver las primeras ordenanzas de la famosa Feria de Medina del Campo. Bueno, pues Fernando de Antequera, Isabel la Católica y Fernando el Católico han sido los personajes más importantes que han pasado por Medina. Pero no solamente por personas, sino porque la cantidad de personas que a ellos los acompañaba. Medina es importante porque aquí venían los mercaderes, porque aquí venía la nobleza, porque aquí vivía mucho, que cuando los reyes católicos desaparecen, Medina se queda en un pueblo, no sé si esto lo sabe, la mayoría, de 2.000 habitantes. Cuando desaparece todo el poder económico, Medina se queda con 2.000 habitantes. Después hay una época larga, o sea, no es automático, pero hay un momento en la población más pequeña se controliza en 2.000 habitantes. Después hay un empujón con el ferrocarril. El ferrocarril es otra época en la cual se renace Medina y a partir, bueno, pues ahí es donde estamos, ¿no? Pero la época medieval Medina del Campo, lo más importante, bueno, pues son todos, lo que tú has dicho, Isabel la Católica, Fernando de Antequera, y con esa gente, pues viene, solamente hay que ver, en el patio donde estamos era un palacio, es un palacio, y los palacios se hacen, bueno, por la nobleza, y la nobleza son los que acompañan a la monarquía, a los reyes, bueno, cuando el palacio de dueñas, infinidad de palacios que hay en Medina, eso es gracias a que aquí los reyes católicos se asientan y todos los nobles les acompañan. Cuando los reyes católicos se van, Medina se queda desierta, 2.000 habitantes, en las cifras más bajas que se recuerda de Medina del Campo. Llama la atención, sin duda, ese dato. Claro, fíjate si era importante la religión católica. Hemos dicho que íbamos a comentar también sobre el tema del patrimonio, y es que durante el mes de abril leíamos la noticia de que en Valladolid se había incluido a dos cuarteles, el del Conde Asúrez y el General Monasterio, como incorporados en la Lista Roja del Patrimonio. Toda la población de Medina del Campo somos testigos de cómo el tiempo va pasando, y tenemos un cuartel, por supuesto, que también está ahí parado. ¿Puede que llegue en algún momento a entrar a formar parte de esta Lista Roja del Patrimonio? ¿Se debería, ahora aquí, como hemos comentado con el tema de Isabel la Católica, también potenciar las actividades para que vaya cogiendo forma y apostemos realmente por el patrimonio de Medina? Sí, hay un problema. En Castilla y León nos encontramos en la región más grande de Europa, en extensión, y además en un sitio donde hay miles de monumentos con interés patrimonial. Es muy difícil conservar todo. Además estamos pasando una época donde los pueblos se están vaciando. Eso significa que muchos pueblos van a quedar sin que nadie cuide de sus iglesias, de sus monasterios. Eso es patrimonio que se puede perder. El gran problema es que cómo se conserva todo, todo lo que se está quedando vacío. O sea, no solamente es el cuartel, es que hay infinidad. En Medina hay monumentos, algún día hablaremos de ellos, ahora no es el momento de hablar, que están olvidados completamente y están ahí y tienen una riqueza muy importante. Muchos bretineses lo desconocen, algún día hablaremos de ellos porque no es el momento, ¿no? Pero hay infinidad de patrimonio abandonado. El cuartel, el cuartel pues tiene su importancia, no te digo que no, pero hay monasterios, hay iglesias que se está quedando vacía. Uno de los problemas del vaciamiento de Castilla y León es que se hace con todo ese patrimonio de sitios donde no hay nadie. Una de las cosas que a nosotros nos decía el patrimonio es que hay que recuperar el Hospital Simón Ruiz para darle una utilidad. Porque no tiene sentido restaurar para cerrar, porque dentro de unos años se vuelve a hundir. Hay que darle una actividad. El problema es qué actividad se da a los cientos de iglesias, de ermitas que están abandonadas. Y por dónde se empieza. O sea, aquí el problema es cuál es más importante, el monasterio de no sé cuál o el cuartel del Marqués de la Ensenada. La iglesia de que el pueblo... ...pues seguramente que se actuará donde haya reivindicación. Por eso nosotros, en nuestra asociación, aparte del patrimonio, pues somos reivindicativos. Reivindicativos en el aspecto de que si queremos que se recuperen muchas cosas hay que reivindicar. Pero reivindicar no para cerrar, sino para darle una utilidad. Porque no tiene sentido, como he dicho antes, el restaurar para cerrarlo. El gran problema, bueno, el gran problema, ahora mismo el ayuntamiento, pues tendrá la obligación, entre comillas, la obligación, de dar utilidad al Hospital Simón Ruiz. Eso se ha restaurado, se restauró con una idea de pasárselo al Museo de las Ferias para que fuera un centro, entendíamos que ese era el centro más indicado para que la obra de Simón Ruiz. Sí. Se puede seguir y, de hecho, creo que se va a seguir. Así es, se va a seguir. Pero hay que darle utilidad. Y tú me hablas del cuartel. Hay que buscar primero utilidad. Como hay que dar utilidad a muchísimas ermitas, conventos, iglesias que queremos que no se destruya. Pero ese es el gran problema y el poder económico que eso significa, vamos, que se necesita para... Yo no soy político, yo los pongo ahí, pero los políticos tienen que buscar la idea de que no se puede invertir dinero para cerrar. Hay que invertir dinero para recuperar y después, bueno, para restaurar y después darlo utilidad. Porque si no, es tirar el dinero. Es un saco roto donde tú puedes restaurar muchas cosas, pero si no le das utilidad, a lo largo de 15, 20 años o 30 años, está donde estaba antes. Sin haber abandonado. No, entonces eso es muy importante. Es un conflicto, de hecho, bastante importante. Ayer mismo saltaba la noticia de que en un pueblo de Soria se ponía a la venta un monasterio. Claro, estamos hablando de patrimonio realmente que puede caer en manos de intereses privados, porque lógicamente son los que tienen ese capital. Es un importante debate, Luis, el tema del patrimonio al servicio de personas específicas. Claro, es que es un debate muy interesante. Las cosas que aquí chocamos con una, la palabra patrimonio es moderna. Ahora tenemos un sentido del patrimonio que antes no se tenía. La palabra patrimonio antes no existía. ¿Qué existía antes? La palabra modernidad. ¿Y por qué se han hecho muchas barbaridades a lo largo de estos siglos? Porque lo útil era darle utilidad a lo que se tiene. Te voy a poner un ejemplo. La calle Padilla. La antigua rúa, se llamaba la Rúa de Medina. Tenía soportales. Tenía soportales. Como, no sé si has estado en Medina de Río Seco, la calle, si era Medina del Campo. ¿Cuál era la modernidad? Que pasaran los coches. ¿Cómo va a haber una calle mayor de un pueblo sin que no puedan pasar los coches? Eso es un atraso. Pues, ¿qué había que hacer para pasar los coches? Para que podían pasar los coches, pues, tirarlos soportales. Y era la modernidad. La puerta de Valladolid, en Medina del Campo, que estaba en la estación vieja, hay una exposición, hay una puerta que se ha conservado hasta el siglo XVIII o siglo XIX, pero no sé exactamente la fecha. ¿Y por qué se tira? Porque allí está la estación vieja y era el camino por donde pasaban los camiones, los coches, a Medina del Campo. Con una puerta de muralla no pueden pasar los coches, ni los autobuses. Entonces, ¿para qué sirve una muralla, una puerta de muralla, si no pueden pasar los coches? Bueno, pues ese era el concepto que había antes. Ese era el concepto. Bueno, afortunadamente, Medina era un ayuntamiento pobre, te digo afortunadamente, porque hay una idea en su día de derribar las reales carnicerías y el arco. El arco, porque por ello no pueden pasar autobuses ni pueden pasar camiones. Afortunadamente eran pobres y no había dinero para destruirlo. Entonces no se tira, se salva. Pero eso hay que decir que la palabra patrimonio es muy moderna. Antes era modernidad la palabra. Y la modernidad no siempre va con el patrimonio. La modernidad es otra cosa, diferente. Muchas ciudades se han salvado. Ávila, Segovia... Segovia, el apoducto de Segovia también estaba en la lista de destruir. Pues no podían pasar los coches. O los camiones por debajo. Se salva. ¿Y qué se salva? Pues por las ciudades que se han quedado un poquito atrasadas. Que no ha habido esa... No sé, entonces, como no han avanzado, se ha conservado. Ávila, se ha conservado la muralla. La muralla de Valladolid ha desaparecido. Totalmente, sí. ¿Por qué? Porque se tiene que abrir. Entonces, ¿para qué sirve una muralla? Sí, bueno, pero... Sí, pero es cierto que influye. Es eso, o sea, la palabra patrimonio es nueva. Pero, pues como la de ecología. Antes, ¿quién hablaba de ecología? Hace 50 años, nadie. Bueno, pues vamos teniendo conciencia de las cosas. Tú me preguntabas antes, ¿para qué sirve un museo? Para estas cosas. Crear conciencia de las personas, de lo que somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué es lo que hemos recibido en herencia, qué es lo que tenemos que pasar a nuestros descendientes. Pues todo eso es el patrimonio. Y contra más conciencia tengamos, pues más podemos conservar. Ahora ya para tirar una, ya no lo pensamos. Antes no, no lo pensaba. En una exposición que hubo en su día en el Museo de la Feria, cuando se inauguró el mercado de abastos, la idea estaba al plano y todo hecho. Era derruirlo, porque no servía para nada, el mercado de abastos, y hacer una escuela en la plaza de Don Federico, y las portadas del mercado de abastos eran las portadas del colegio. ¿Para qué servía una plaza de abastos si ya había supermercados, tiendas y tal? Bueno, pues ahora eso es una aberración, ¿no? Pero entonces, pues igual, gracias a que el ayuntamiento no tenía dinero, no se derrumbó. Pero, bueno, pues esa es la historia que nos va enseñando, que el patrimonio tiene un valor. Y eso es lo que intentamos hacer de esa asociación. O sea, que ese valor patrimonial se vaya pasando, que haya personas que estamos interesados en eso, y que, bueno, y que vayamos creando conciencia de todo lo que tenemos, lo que nos queda, y que lo poquito que nos queda, que no se destruya. Ojalá que sea así. Eso sí. Luis Gil, nos vamos a quedar con esta reflexión sobre el patrimonio, sobre esta conversación maravillosa que hemos tenido de la historia de Medina del Campo, y de la importancia que tiene tener, como bien has comentado, un museo de las ferias aquí, en nuestra villa. Es un placer, como siempre, contar contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.